Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de AcuarioGCM. En el día de hoy me gustaría presentaros este programador digital. Para mí fue un gran descubrimiento y fue el día que montamos 75 litros hace ya casi ocho meses pues fue un regalo de mi amigo Dani. Va a ser mi amigo Dani que os va a hablar de cómo prepararlo para que lo uséis en casa y como veis pues ya está más que probado. Antes utilizaba estos analógicos y lo que quiero contar es en esta primera parte del vídeo la diferencia entre el analógico y el digital. Primera este hace algo de ruido, esta no hace nada de ruido. Segunda diferencia si se va la luz que a mí me ha pasado un par de veces ya en dos años que tengo estos se quedan parados y cuando vuelve la luz se quedan marcados donde estaban y este no tiene una pequeña batería interna que os permite retomar la programación habitual si suponga un sobrecoste o esfuerzo tendré que volver a programarlo y ya directamente nos quedamos con este porque además ventajas añadidas porque me gusta tanto y por qué lo recomiendo os dejaré el link donde lo compré en la descripción del vídeo. Tiene 16 canales de programación, además permite programar con diferencia de un solo minuto, no estos que te permite cada 15 minutos y utilidades que yo le veo porque realmente para una lámpara de la luminosión el otro te apañas, pero por ejemplo imagínate varios casos que os voy a contar. Tienes una lámpara UV, pues no hace falta por ejemplo que la pongas todos los días, dos horas, esto por ejemplo te permite seleccionar incluso el día de la semana, que pues ahora quiero que se pongan lunes, miércoles y viernes por la noche una hora y media y te permite hacerlo. Te permite parar por ejemplo tres minutos al día el aparato que tú quieras, es otra opción. Otra opción por ejemplo que yo lo utilicé cuando empecé con 75 litros y es donde me di cuenta realmente la utilidad que tiene este aparato. Al inicio de la iluminación con las plantas que eran nuevas o la mayoría de ellas, vamos a poner la luz progresivamente, entonces en vez de estar cambiando puedes poner lunes cuatro horas, martes lo aumenta en 10 minutos, miércoles otros 10 minutos, así progresivamente durante dos o tres semanas, es verdad que lleva un cierto trabajo por nuestra parte, que permite hacerlo de manera más progresiva y más gradual. Dicho esto es un aparato que yo recomiendo, ya os digo que cuando veáis el precio en el link creo que merece la pena y en esta segunda parte del vídeo que dejad con mi amigo Dani, que es el que os va a explicar cómo montarlo, prepararlo y dejarlo apto para el uso de nuestros aparato, para darles ese puntito especial, diferencial y de mejora. Espero que os guste. Muy bien amigos, pues vamos a ver cómo se montaría el programador. En primer lugar ahí tenéis el diagrama, el diagrama se ve perfectamente cómo son las conexiones, tiene dos colores para que diferenciéis qué hilo debe ir conectado donde y bueno y aquí lo veis en la realidad. Tenemos dos entradas, esta entrada es la de la corriente alterna, 200 voltios, es un picolaje muy sencillo, va con tornillos todo, con lo cual es bastante sencillo. Cogeis un cable de longitud que queráis, conectáis aquí la entrada de la red, luego es necesario hacer un puente que va desde el 2 aquí al 3, hemos elegido el color marrón, pues el color marrón va aquí al 3, luego el 4 que es donde está el conmutador y luego la salida 5 que es para cuando esté en modo off, esa sería la salida. Y luego lo que hacemos es del punto 1 cogemos, esta sería la salida a nuestra lámpara por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es poner una hembra y así podemos conectar lo que queramos, cualquier enchufe podemos conectarlo. Entonces esto lo que hará es conectar desde el 1 hasta aquí directamente a la hembra y el otro polo va a la salida 4. Pues con este montaje sencillo tenemos ya listo nuestro programador. Pues vamos a proceder a ver cómo se configura el programador, ¿de acuerdo? Lo primero, lo mejor que podéis hacer es darle al reset. Pulsáis este botón con algún pincho y veis que aparecen todos los textos. Bien, pues ya lo tenemos a cero. Una vez que lo tenemos a cero lo primero es poner la hora en la que estemos, el reloj. Pulsamos el botón del reloj y seleccionamos el día, que vemos en la parte de arriba cómo va cambiando, estamos a sábado, pues ponemos sábado y luego sin soltar el botón, ¿vale? Vamos cambiando la hora. Vamos a poner, por ejemplo, venga, las 12 y los minutos igual. ¿Vale? Bien, pues ahora ya tenemos configurado nuestro reloj. Ahora lo que hacemos es configurar el programador, los días, las horas, lo que queramos. Primero os voy a explicar este botón. Este botón es el que conmuta de modo manual automático y en el automático tiene dos posiciones. Si pulsamos repetidas veces va a ir cambiando a modo ON. El modo ON significa que hay corriente, es decir, nuestra lámpara se va a encender y además el testigo, la luz roja se va a encender. Cuando cambiamos aquí estamos en modo automático, ON automático. Esto es para cuando cambiemos, comutemos de manual automático, si nuestro periodo del día en el que debe estar la luz encendida, pues pondremos ON, AUTO. Si por el contrario imaginemos es de noche y queremos que esté, que se quede programado pero debe de estar apagada, pues seleccionamos AUTO, OFF. Y por último, en modo manual, OFF significa que siempre estaría apagado hasta que le volvamos a cambiar el botón bien a ON o bien al modo automático o si lo podemos dejar en ON y siempre estaría encendido. ¿De acuerdo? Vale, pues lo dejamos en modo ON automático por ejemplo y ahora vamos a ver cómo se programa. Para programar pulsamos la P. Al pulsar la P vamos a ver que tiene distintos programas, va desde el 1 hasta el 16 y ahí lo que vamos a poder ir haciendo es seleccionando qué días y cuándo se enciende y se apaga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos pulsando los días y nos van apareciendo las configuraciones de días, ¿vale? Ahí veis toda la semana, de lunes a sábado, de lunes a viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, en fin, todos los grupos de días que queramos, ¿vale? En función de la configuración que necesitemos o solo un día. ¿Vale? Entonces, en cada programa vamos a poder hacer esto. En este caso estamos en el programa 2. Ahora, el ON pues le seleccionamos a qué hora queremos que se encienda, ¿de acuerdo? Y al pulsar otra vez nos dirá a qué hora queremos que se apague, ¿vale? Entonces, con esto, bueno, pues hemos programado el programa 2, que será el jueves, se enciende a las 5 y se apaga a las 8, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tenemos así, pues nada, le damos aquí al reloj y vuelve a la posición inicial. Como veis, estamos a sábado, son las 12, está en modo on automático, son las 12, debería estar apagado. Pues para dejarlo en modo automático, debería estar auto off, está apagado y cuando lleguen las 5, ya se encenderá en modo automático, se apagará a las 8 y así funcionará indefinidamente hasta que cambiemos nuestro programa, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que os haya gustado el tutorial. Reconocerle el mérito que tiene porque me lo propuso cuando montamos este acuario. Además, se ha preocupado en estudiárselo porque ni siquiera las instrucciones vienen, por eso la importancia de que el vídeo sea un poquito más largo de las explicaciones que os está dando. Y sobre todo, por mi forma de ser, aunque sean mis amigos de toda la vida, de que somos desde los 4 años, a la persona que sea, yo una idea, me gusta reconocerse a cada persona, su autoría, su trabajo, su dedicación y por eso es que he querido y ha salido de él de venir a hacer el vídeo, porque lo podría haber hecho yo con sus explicaciones, pero prefiero que se vea realmente quién es el autor que hay detrás de todo esto. Bueno, pues nada, ya sabéis que yo siempre he encantado todo lo que pueda aportar, puedes contar conmigo. Y nada, pues espero que os haya gustado la explicación y que por lo menos os haya sido útil, para bien para acuarios o para cualquier otra cosa, porque la verdad es que es un programador bastante útil. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like y aparte, el que no esté suscrito, si le apetece que se suscriba al canal, sabéis que estamos para ayudar, mostrar cosas un poquito diferentes a lo que suele ser lo habitual y sobre todo para disfrutar de la acuariofilia en este caso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de AcuarioGC. Y si te gusta, dale a like. ¡Suscríbete al canal!